Alguien que aparentemente no le habría cancelado. Emilia, bueno, acá les dejo el nombre de la persona de la empresa que me estafó. Esta denuncia la hago para que ninguno de ustedes caiga ni en esta ni en otras redes de estafa, porque esto es una estafa. Lo que pasa con esta persona, no soy la única persona que le ha quedado mal, le ha quedado mal a muchas otras personas del medio. Y bueno, ¿qué hace esta persona? Se aprovecha, se toma fotos con gente del medio para generar una credibilidad y pues que uno le cumple el paquete y caiga y lo estafe. Pues yo fui uno de los estafados. Me da mucha pena porque pues uno hace estos viajes con sacrificio, con ilusión. O sea, la verdad es que no sé ni cómo expresar el sentimiento que tengo. Bueno, quería etiquetarlo a la persona y a la empresa, pero obviamente no me deja etiquetarlo, no me deja etiquetarlo por obvias razones, pero igual acá les voy a dejar su cara, su empresa, para que ustedes no caigan y ustedes, familia, no vayan a estos sitios de garaje. A mí me pasa por confiado, por creer en las personas, pero bueno, ojalá se haga justicia, que es lo que estoy pidiendo, que se haga justicia con esa persona y que pague delante de la ley, porque según me dice el abogado, no tiene permiso para ejercer lo que está haciendo. Y esta es la foto que nos tomamos el fatídico día. Digo fatídico porque el día. Ok, lamentable la situación que está viviendo Miguel Ángel Tor, por confiado, obviamente, mucha gente tiende a hacer este tipo de trampillas, a través de las redes y te dicen, ay, apóyame, mira que estoy empezando mi carrera, necesito tu ayuda y bla, bla, bla. Y la gente habla, si la ayudas, a veces tú sales perjudicado y si no la ayudas la gente se encarga de destruirte la imagen y he visto esto muy de cerca con personas del medio. Entonces siento que él pecó de inocente, tuvo que cerciorarse. Esto es normal, señores, cuando tú quieres trabajar con una persona en cualquier ámbito, seas del medio, no seas del medio, tú tienes que asegurar el 50%. De hecho, creo que a Nacho, el cantante, una vez también le pasó algo parecido, ¿no? Nunca le pagaron o no le terminaron de pagar una presentación que él había realizado en determinado país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que pedir el 50% adelantado de lo que estás negociando, porque es tu imagen también la que está en juego, ¿no? Y obviamente tu trabajo. A él le costó mucho viajar, le costó mucho ir a trabajar con este señor que aparentemente es la persona que le habría estado, ¿no? Que le había dicho, sí, ven, trabaja conmigo, no te preocupes, esa imagen de mis redes, de lo que sea, ven a publicitar algo que yo te voy a cancelar y al final del día nunca le pagó. Le quedó debiendo en lo que entiendo que dice Torres, todo el dinero. Y él dice que quiere que pague delante de la ley. Espero que ya haya ido a poner la denuncia correspondiente ante la fiscalía de su país o de donde sea que esté él, porque de nada sirve que hagas un video a través de las redes sociales diciendo que te pasó esto y lo otro cuando no vas, obviamente, a donde tienes que ir, que es el sistema de justicia, para que empiece a hacer las respectivas investigaciones. Si Torres quiere que le paguen su dinero, tiene que hacer la denuncia y tiene que empezar a seguir el proceso legal. Y si quiere que no le pase a nadie más, bueno, ahí está el videíto. En todo caso, hay que abrir bien los ojos, hay que estar bien seguros de con qué personas colaboramos o trabajamos y muchas nos pueden tildar de agrandadas o de personas sin humildad, pero la realidad es otra, señores. O sea, también fuera o también detrás de la pantalla hay mucha gente que se quiera aprovechar de ciertas cosas las cuales hay muchos privilegios de estar en pantalla. Y es que una de ellas es que muchísima gente nos ayuda a crecer a través, al menos a mí, en redes sociales. Entonces, cuando a mí me vienen a hacer este tipo de propuestas para trabajar o yo trabajo con alguien, yo siempre pido el 50% de adelanto y el resto del dinero cuando se llega al lugar. Es decir, antes de hacer el trabajo. Porque si esa persona te está contratando a ti para que le hagas publicidad a tu empresa, es porque sabe la calidad de trabajo que tú realizas y lo profesional que eres. Entonces, no tendría el empresario ningún problema en cancelarte el restante del dinero antes de empezar tu show, antes de hacer el trabajo completo. No cobren luego de dar el servicio, luego de dar la presentación o de dar tu trabajo, ¿no? Entonces, para todo el mundo, para emprendedores, para gente que me está viendo a través de la pantalla que se dedica a cualquier tipo de negocio que tenga que ver con dinero, pues háganlo así. Es como a mí me ha funcionado. Obviamente, al principio también me pasaron muchísimas cosas cuando empecé con el tema de las animaciones. Hace más de 11 años yo era todavía muy joven y mucha gente también me quedó de bien donde me pagaron, me pusieron la excusa de que no les gustó. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo hagas mal. Si lo hiciste bien y no te gustó, eso no es problema. Ya eso es cuestión tuya. Por algo, a través de las redes sociales, se deja saber cuál es el trabajo, qué es lo que tú realizas. Entonces, si tú contratas a la persona, es porque evidentemente revisaste, analizaste y te gusta lo que está haciendo. Entonces, no salgas después cuando ya está el trabajo realizado. Ay, es que no me gustó. Es la típica excusa barata de mucha gente que quiere hacer las cosas a la sabiduría, ¿no? Que quiere usarte a ti para lograr su cometido. Muy lamentable lo que le está pasando a Tor. Yo lo que le aconsejaría es que utilice la ley, que le vaya con todo y que a este señor le llegue lo que le tenga que llegar en caso de ser culpable. Si este señor está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, pues que ya le paren la mano de una vez por todas. Porque no es justo que haya personas que le hayas costado realmente su trabajo llegar a la televisión, como en este caso a Tor, así sea por reality, por chisme, por lo que sea. Tanta gente intentando hacerse famosa y no lo logra. Entonces yo creo que Tor ha trabajado muy bien todo el tema de su fama para que venga alguien de buenas a primeras y se quiera llevar a gratis todo lo que a él le ha costado muchísimo. Comenta aquí abajo alguna vez si te ha pasado alguna situación como lo que le pasó a Tor. Te voy a leer aquí al final de live.